saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín en esta ocasión te voy a mostrar el tipo de sustrato que utilizamos para trasplantar nuestra euforbia mili corona de cristo euforbia mili ciraya espero que te guste el vídeo y que puedas cultivar junto conmigo esta hermosa planta ah 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que te haya gustado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.